El amor de mi esperanza En una barquita planta que se refleja en el agua Mi virgencita de gracia es el nombre de mi barca Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor La virgen aquella cosita morena del aire y el sol Calle de San Juan, barrio pescador Camino del puerto, la calle del Carmen y la concesión Aquellos fiestos de albahaca que tienes en tu ventana Me embrujan paloma mía cuando voy hacia mi barca Me embrujan paloma mía como si fueran robadas Al altar seco de flores de mi virgen adorada Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor La virgen aquella cosita morena del aire y el sol Calle de San Juan, barrio pescador Camino del puerto, la calle del Carmen y la concesión Tiene buen pensamiento, mi virgencita de gracia Me beso a los temporales, busco en ti la paz del alma Me enamoré de unos ojos, negros como el azabache Y ahora lloro como un niño, son las causas de mis males Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor La virgen aquella cosita morena del aire y el sol Calle de San Juan, barrio pescador Camino del puerto, la calle del Carmen y la concesión